¿Cas Calistenia es natural o chuzado? Cas Calistenia es un influencer fitness y YouTube. Conocido en YouTube por hacer video reacción a personas del mundo fitness como también a los calistenicos. Y también por reaccionar físico de actores y culturistas como The Rock, Mark Warburg, Arnold Schwarzenegger, Ramón Dino y Henry Cavill entre otros. Y la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cas Calistenia es natural o chuzado? Las personas se preguntan cómo un calistenico puede ganar tanta masa muscular en un video que circula en las redes sociales se puede apreciar que Cas no es natural ya que en el video. Podemos apreciar que el YouTube Cas Calistenia gano 20 kilogramos de masa muscular en un año por lo cual experto en el tema como el YouTube Finitico asegura que Cas usa esteroides para construir su físico.